Muy buenas tardes, continuamos con el cubrimiento especial que estamos haciendo desde la Florida en NF2024. Nos encontramos acá en el stand de Big Aditips con Hugo Cerón. Bienvenido. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buena tarde. Bien, muchas gracias. Platicanos un poco acerca de lo que está sacando Big en esta feria. Claro que sí, mira, pues como varias de las feras que hemos participado, estamos muy contentos que al final del día pues la gente en parte de que busca aditivos de mejor calidad, innovativos y demás, busca la innovación, busca el ser más verdes cada día. Entonces nosotros seguimos bajo esa misma, vamos a decir, sombrilla de oportunidades donde tanto los productos verdes, los productos ecológicos, el mercado de reciclaje sigue siendo muy importante para nosotros. pues en México, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, tenemos muchos visitantes tanto de México como de Latinoamérica que siguen buscando soluciones de cómo mejorar el procesamiento de plásticos y hoy en día pues mucho el plástico reciclado. Entonces nuestras estrategias siguen en el mismo sentido de mejorar procesabilidad, mejorar compatibilidad y tener productos mucho más ecológicos. Y profundizando un poco más acerca del interés cada vez más creciente de la industria por estos temas de sostenibilidad y economía circular, ¿cuál crees que es el reto más grande que estamos enfrentando en América Latina? Pues mira, lo que siempre he dicho y últimamente más, antiguamente nosotros buscábamos que un polímero resistiera muchísimo y no determinara. Hoy en día el gran reto es tener aditivos que corten o acorten esa vida útil de los polímeros para que se vuelvan reciclables. Entonces sí tenemos una parte estratégica muy importante que cubrir, que los polímeros sean más reciclables, mejores de reciclables, más fácil y pudiéramos compatibilizar porque al final el tema de basura y demás, el acople sigue siendo difícil porque las resinas no son muy misibles que digamos. Entonces sí tenemos esos retos, hacer una vida del plástico un poquito más corta y reciclar la mayor parte de los residuos que tenemos. Y hablando justamente de estas materias primas de las que nos estás hablando, ¿qué están destacando especialmente en esta entera? Pues mira, seguimos con las familias de agentes de acoplamiento que como te digo, al final del día cuando nosotros recuperamos un reciclado o gente que se dedica a esto, pues nosotros lamentablemente no tenemos la conciencia de dividir los plásticos. Entonces nosotros queremos que una misma botella, así como la desplazamos, la trituramos y demás, pues no nos damos cuenta que en eso va uno, dos o tres polímeros diferentes. Entonces sí se vuelve un reto importante que cuando queramos reciclar esos dos o tres polímeros que son difíciles de procesar, pues los agentes de acoplamiento nos ayuden. Ese es un tema. Y otro tema viene el tema pues de reciclado, ¿no? Al final del día darle las mayores vueltas posibles a un material. Entonces andamos en esas dos campanas o de esas dos sombrillas de oportunidad, que es poder reciclar resinas cada vez más difíciles por su complejidad de diversidad. Y la otra es que tenga un tema de reciclado de muchísimo más veces y que pierda las mismas propiedades mecánicas. Excelente, Hugo. Muchas gracias como siempre por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, Marcela. Y deseamos muchos éxitos en lo que resta en el penímetro. Muy amables. Y bueno, Classic Technology también es de los mejores eventos. Y un agradecimiento para ustedes. Gracias. Hasta luego. Y a ustedes los invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales para conocer todo lo que sucede en NPE 2024. ¡Gracias!